Los fabricantes de coches Renault y Fiat confirman una posible fusión entre ambas empresas. La intención es crear un gran grupo en el que cada una tendría el 50% del poder. Aún no han anunciado quién ostentará la presidencia de la compañía. Renault y Fiat Chrysler Automobiles se encuentran inmersos en el análisis de una posible fusión con el objetivo de crear un grupo líder en el que ambas partes controlarían el 50%, según han confirmado este lunes ambas compañías. En concreto, el grupo francés ha recibido una propuesta de Fiat para la eventual fusión, que será analizada por su Consejo de Administración durante esta mañana, intentando salvaguardar la alianza con Nissan. Por su parte, Fiat ha entregado al grupo francés una oferta no vinculante para abordar dicha operación, en la que propone una fusión al 50%. Según esta empresa, la unión de ambas compañías supondría la creación de un grupo automovilístico líder en ingresos, volúmenes, rentabilidad y tecnología, en este sentido, las empresas aún no han confirmado quién asumirá la presidencia de la compañía combinada, aunque según Financial Times, todo apunta a que será la empresa Fiat. Asimismo, según las fuentes consultadas, el máximo órgano de dirección de la nueva sociedad podría estar compuesto por 11 miembros de los que Fiat y Renault designarían respectivamente a cuatro consejeros cada uno y Nissan a uno.